Mi nombre es Marielena Villamil, habitante de toda la vida de Perseverancia. Esta es la localidad tercera de Santa Fe. Yo nací en la Perseverancia. De mis padres le cuento de mi madre porque mi madre me contaba que ella quedó viuda estando embarazada de mí. Entonces, papá no. Mi mamá acá, pero ella fue campesina, más se vino muy pequeña del campo. Entonces vivíamos en una casa de inquilinato en la Perseverancia. Nosotros no podíamos tener, mi mamá, unas maticas y unas gallinas, fue lo que yo le conocí. Yo de agricultura, la verdad que en absoluto, yo no conocía ni el campo cuando me dio por por ponerme a sembrar. Moisés García, nací el 26 de agosto de 1960. Tengo 54 años, de los cuales hace 25 años vivo aquí en Bogotá. Y llevo ya en este proceso de huertas unos 15 años en esta casa. Y entonces, pues mi origen es un origen campesino. Y entonces vine a descubrir que las huertas orgánicas en Bogotá es como un traslado del campo a la ciudad. Es un complemento a la sana alimentación. Bueno, yo soy Arles Sangarita. Yo soy tolimense, orgullosamente tolimense, pero radicado hace cuatro años aquí en Bogotá. De origen campesino también. Y estoy vinculado de alguna manera con las propuestas de agricultura urbana y agroecológica, también como por ese historial también campesino. Tengo 38 años, trabajo con la Corporación Universitaria Minuto de Dios aquí en Bogotá en un programa muy bonito que es el programa de ingeniería agroecológica. Yo soy del Tolima, yo nací en el sur del Tolima. Y desgraciadamente mi familia fue desplazada cuando yo tenía siete añitos desplazada. Entonces fuimos por azar a caer al norte del Tolima, a un municipio que se llama Venadillo. Allí pues se volvió como a restablecer la familia, a organizar, a tener un predio pequeño donde podíamos desarrollar un sistema de producción, donde teníamos café, plátano, yucas, los cerdos, las gallinas, frutas, una serie de posibilidades. ¿Qué es lo que mi familia sabe hacer también? Es producir comida para abastecer a la familia y para generar excedentes también para comercializar y obtener otros servicios que la finca no genera. Yo soy de Procedencia Santander del Sur. Yo nací en 1943, ahora cuento con 72 años. Pues yo no tengo vocación agrícola ni agricultura porque mi papá trabajó en los ferrocarriles y éramos más cercanos a la ciudad en un municipio, pero él trabajó en la línea ferrocarril que abarcaba la parte rural, ¿sí? Pero nos manteníamos de lo que él trabajaba, era el ferrocarril y todo eso. Pero él tenía sus cultivos, pero eran unas, llamaban eras, y sembraba, sembraba lechugas, todo eso, sembraba cilantro, cebolla, todo lo que se fuera así, en un espacio también reducido, ¿sí? Porque a mí me llamaba la atención el campo, ¿sí? Pero entonces resulta que cuando eso era ganadero, ahí la parte donde, en una estación, me gustó ahí. Entonces yo me fui de la casa a buscar vida por otro lado y me metí a trabajar allá en una hacienda como ganadero allá a ayudar a manejar el ganado y todo eso, ¿sí? Y llegué aquí a Bogotá a la edad de 16 años y aquí entonces yo empecé a trabajar también en la industria, cuando eso no encontraba trabajo fácilmente, cuando eso no había tanto agrupamiento aquí, no había tanto desplazamiento ni nada, ¿sí? Bueno, yo soy Daya Mutis, yo nací, crecí aquí en Bogotá, en el centro de Bogotá, con muy poco contacto, digamos, nunca, no tuve una abuela en el campo, ni, ¿no? Mi abuela vivía en Buenaventura, que fue pues una relación diferente con la naturaleza, con el mangle, con el mar, pero digamos que crecí muy en la ciudad, muy en el centro de la ciudad. Mi nombre es Catalina Villamizar, yo he trabajado siempre desde el arte y una vez también pensé que mi trabajo ideal sería ser jardinera, entonces yo quería ser jardines, pero la gente pues no entendía muy bien esos objetivos en la vida. Yo tuve la fortuna de crecer al lado del humedal de Córdoba, entonces cuando yo era muy pequeña, recuerdo, siempre estábamos de pasión en el humedal, porque además ahí vivían mis primas también y uno podía salir solo, y pasábamos mucho tiempo ahí y yo la verdad creía que el mundo era así, ¿no? Entonces para mí el mundo era ese espacio pantanoso, lleno de árboles, una selva increíble, y pues cuando fui creciendo me di cuenta que no todo era tan así, pero en esa zona había o hay muchos parques, ¿no? Entonces siempre tuve como esa, afortunadamente nunca perdí esa conexión como con la naturaleza, creo que siempre la he tenido, y mi papá era un ser enamorado del campo y de la siembra, ¿no? Entonces tengo en ese momento 30 semillas de aguacate germinadas en mi casa, porque yo soy incapaz de botar una semilla de aguacate y no germinarla, porque él las germinaba todas, entonces claro, esa es mi herencia, verlo a él todo el tiempo germinar, germinar cualquier semilla. A finales de 2011 que volví a Bogotá me conecté con Daya porque precisamente ella estaba como con todo ese cuento de la acción política, ¿no? como desde otra perspectiva. Nos encontramos y bueno, vimos que nuestras intenciones eran las mismas, ¿no? Sembrar, sembrar en la gente diferentes cosas, no solo semillas, ¿no? Hábitos, transformación, comunidad. Cuando uno llega a la ciudad, muchas de las personas que estamos en este momento habitando esta ciudad, muchos tenemos origen rural, y obviamente con nosotros viene toda una historia, una historia que de alguna manera aquí, de pronto cuando uno sale de la casa, de la finca, de la vereda, no es tan consciente de eso, pero cuando uno está acá que ya no hay bananos, que ya no hay yucas, que ya no hay huevos, que ya no hay queso, que todo hay que comprarlo, que de pronto en la finca era, se obtenía de alguna manera más tradicional, silvestre, o era tan obvio tenerlo allí, que cuando acá uno ya no lo tiene, uno empieza a darse cuenta de esa riqueza que hay allá. Entonces, un poco estoy vinculado también al programa de ingeniería agroecológica, porque la agroecología tiene también una tendencia hacia desarrollar sistemas de producción que le permitan a la gente mejorar sus ingresos, mantener su identidad también, y también generar alternativas a las comunidades y a la sociedad para generar oportunidades también para la organización, para la producción y la comercialización, y por ende para la subsistencia de la cultura campesina, indígena y afro. Me hice mi tallecito de ornamentación y como cuando eso todavía vendían los lotes pelados, así para que uno mismo lo considera a su gusto, pues ya aquí me hice, aquí ya cuando eso llegué aquí eran solo potreros también, todavía, hace más de 20, 30 años, pongámosle, que todavía ya eran potreros y todavía vendían los lotes, y ahora ya no los venden así porque ya los venden, los compran los grandes urbanizadores, ya haciendo esas casitas, esas pajareras, ¿no?, que venden, entonces ya es un negocio redondo, ¿sí? Entonces todo eso ha habido a través del campo, entonces yo, me llamó la atención la agricultura yendo al tema, porque dije, tanta gente que llega a golpearse aquí a Bogotá y nos están quitando ya hasta la comida, y entonces, mejor dicho, eso todo se encarecía y todo, y esa pobre gente del campo, y ellos como pudieron, pues ahí arañando, montaron sus planticas por ahí para recordar, no perder la vocación de agrícola, entonces, pues a mí también me llamó la atención, uno tiene que sobrevivir a todo, ¿cierto?, en tiempo de guerra. El barrio de Ana Turbay y también este barrio, la gran mayoría, sus raíces son campesinas, sus raíces es de gente luchadora, trabajadora, que hicieron y hicimos nuestras casas con la ayuda de nuestros vecinos, nuestro trabajo, y entonces yo creo que la huerta es como una espiritualidad que se lleva dentro, porque el campesino sale de su tierra y siempre lleva su campo en la mente, sus plantas, su cosecha y todo, entonces, esto genera vida, esto genera mucha vida, no es lo mismo estar uno en una plancha donde no hay nada seco, todo eso, que estar en medio de unas plantas de estas donde dice, vamos a hacer una aromática, vamos a hacer algo para comer de lo que tenemos, le vamos a echar apio a la sopa o lo que sea, eso es una cosa muy diferente que estar en un terreno árido que no produce nada. Bueno, yo por ejemplo, deliraba también con ciertos jardines, antejardines de las casas, en algún momento que la troncal de la Caracas, por ejemplo, era puro cemento, o sea, mucho cemento, mucho humo, entonces, cuando uno veía un antejardín que tenía un brevo y que tenía, o yo iba, por ejemplo, a Fontibón, a la casa de una tía de mi papá, donde tenía sembradas sus maticas, era muy mágico, ¿no? Para mí de niña era muy mágico, porque además había animalitos, era otro mundo, realmente un mundo, o sea, en mi casa no había plantas, yo vivía en un edificio, pues, en el centro de Bogotá, donde no había realmente como verde para nada, no había tierra negra para nada, ¿no? Entonces, yo veía como esos antejardines de ciertas casas, donde habían mirtos y donde habían brevos y como unos oasis. Más triste es ir al campo, cuando yo le digo que yo, de pequeñita, y no, todavía yo era una mujer, y yo no conocía el campo, ahora he ido, porque me invitan, porque voy a charlas, imagínense, yo dándole charlas a un campesino, vaya, entonces, póngale cuidado que fui a una, a una, fui a dar una charla en el Banco de la República de Tunja, pero de ahí un muchacho me invitó a conocer un proyecto que tiene en Soracá, y estuve allá dos días y vi como, así sea el piso, pero lo trabajan las mujeres como matándose el mucho, y dejando lo que quitaban de la huerta ahí, al lado, al lado, al lado, al lado, y había una cantidad de terreno para hacer compost y no manejan el compost, y hay vacas y hay ovejas, pues yo llegué a ser campesina, mire, cuando yo decía, no lo conozco, no, esto, sí, aquí me siento la campesina más satisfecha de la vida. Yo veía que en muchas conciencias se estaba despertando como esa necesidad de reverdecer la ciudad, porque en un momento fue irse de la ciudad, entonces todo el mundo se iba a las ecualdeas, todo el mundo quería irse a vivir afuera, pero también en otro momento yo siento que la gente se dio cuenta, no, pues este es el espacio que habitamos, y no va a desaparecer, entonces vamos a hacer algo para que sea más amable, y con todo este cuento de las semillas transgénicas y del alimento transgénico, y como, pues que se está comiendo uno, pues sí, la conciencia inevitablemente empieza como a hacer ese llamado, de regresar a lo natural, porque pues se está hablando desde la salud, y por muy inconscientes y ciegos que hayamos estado durante mucho tiempo, pues seguimos teniendo esa conexión vital con lo natural, ¿no? Una revolución verde pacífica, es que si lo hiciéramos, ¿no? Si todo lo hiciéramos, por pequeño que sea nuestro espacio, entonces al menos en una pared, entonces estamos haciendo revolución, porque no estamos comiendo la comida envenenada que nos quieren dar, entonces sería una forma de hacer revolución. Yo le atribuyo mucho al compost, al compost, a la preparada del compost, ¿sí? Yo le atribuyo demasiado, demasiado, que eso nos ayuda mucho a tener una comida sana. Usted no verá aquí una cebolla gruesa, ni un apio requete grueso, ni un tomate requete grande y muy brillante, porque eso no nos da agricultura limpia, ¿sí? No nos da esa producción, pero nos da comida buena. Pues la resistencia, primeramente, las huertas nos proporciona seguridad alimentaria, y también nos adentra en la soberanía alimentaria, es sembrar de lo que a nosotros nos gusta, no de lo que los imperios nos imponen o lo que el sistema neoliberal quiere someternos. Entonces yo creo que en las huertas, sin ninguna duda, y la cría de animales, porque también tenemos animales, en las huertas tenemos curíes, conejos, gallinas, patos. Entonces yo aprovecho las maravillas que cosechamos, que críamos aquí en el proyecto de huertas. Siempre le hemos apostado esto de las huertas urbanas, para solucionar un poco esto de la autonomía alimentaria. Digamos que sí es importantísimo la seguridad alimentaria, es importantísimo que las semillas sean limpias, muchas cosas, pero hay lugares donde es importantísimo que haya seguridad y autonomía alimentaria, pues en el sentido en que no hay comida, ¿no? Entonces estos niños no tienen que comer, no hay, porque hay un comedor comunitario que les da el almuerzo, pero si el comedor no funciona, ahí no hay padres que les lleven comida, entramos a sus edificios y no hay cocinas, ¿no? No hay dónde cocinar. Es bien difícil, son situaciones en las que realmente es muy importante observar eso de las huertas y la agricultura urbana como no. Gracias.